El miércoles, cuando me informaron del globo, ordené al Pentágono que lo derribara cuanto antes. Sin embargo, decidieron que el mejor momento para hacerlo era cuando estuviera sobre el agua, dentro de un límite de 19.3 kilómetros. Lo derribaron con éxito y quiero felicitar mucho a los aviadores que lo hicieron. Estados Unidos derribó un globo espía chino y alimentó las tensiones entre los dos países. Entonces, escuchemos a Blinken defendiendo a su país tras posponer su viaje a Pekín. Creo que cualquier país con una violación del espacio aéreo de este tipo hubiera respondido de forma similar y realmente no me puedo imaginar cuál hubiera sido la reacción de China si hubiesen estado en nuestra situación. China criticó la medida y la describió como una respuesta exagerada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que solicitó a Estados Unidos que manejara apropiadamente la situación de manera moderada y profesional y que el uso de la Fuerza Armada es claramente una reacción exagerada. Y el presidente Biden dará el discurso del Estado de la Unión mañana. Por lo que Anne-Marie de Bloomberg está en Washington para contarnos todo. ¿Piensas que hablaremos sobre esto durante los próximos días o incluso semanas? Así es. Es decir, es imposible que el presidente no hable sobre este globo de vigilancia que derribaron durante el fin de semana en su discurso del Estado de la Unión mañana. Por otro lado, aquí en Washington, la administración de Biden está recibiendo críticas de los republicanos por no haber derribado el globo antes. Sin embargo, el presidente habló con varios periodistas el fin de semana y dijo que aunque él quería tomar la medida para derribar el globo el miércoles, decidió seguir el consejo del Pentágono y considerar los riesgos. Asimismo, este solo es uno de los temas asociados a China que deberá abordar Biden en el discurso del Estado de la Unión mañana. Además, el senador Mitt Romney tuiteó hay un gran globo espía chino en el cielo. Pero no nos olvidemos de los millones de globos chinos de TikTok en nuestros teléfonos. Por lo tanto, es probable que el presidente tenga que abordar una serie de problemas en lo que respecta a China. Y aunque Estados Unidos no quiera entrar en conflicto con China, debe definir algunos controles de exportación, aranceles y otras cuestiones. Y tenemos algunas preguntas sobre el globo, como cuáles eran sus capacidades de espionaje. ¿Ayudará a la intervención de los servicios de inteligencia de Estados Unidos? El globo contaba con la tecnología de alguna empresa estadounidense. Y por último, el secretario de Estado Blinken no canceló su viaje, sino que lo pospuso. Y está recibiendo muchas presiones para ir a Pekín lo más pronto posible a sancionar las acciones de China. Sin mencionar que Estados Unidos cree que muchas empresas chinas están ayudando a Rusia a mejorar su esfuerzo de guerra en Ucrania.